El INAH da el visto bueno a 6 tramos del Tren Maya En la conferencia del presidente de México, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Diego Prieto Hernández, dio a conocer el panorama general de los trabajos del Tren Maya. En su intervención, dijo que las obras de los tramos 1 al 5 ya cuentan con el 100% del visto bueno, así como el tramo 7, que cubre los recorridos de Palenque-Chiapas a Tulum-Quintana Roo y de Chetumal a Escárcega-Campeche. Ya tenemos el visto bueno de obra en los tramos del 1 al 5 y en el tramo 7, es decir, de Palenque a Tulum y de Chetumal a Escárcega. Esto significa que la obra puede avanzar. Prieto Hernández dijo que en el tramo 6, que corre de Tulum a Chetumal, se tiene un avance del 95.59% de visto bueno de obra y solo en dos segmentos hay tareas pendientes en campo para liberarlo. En el tramo 6 estamos ya por concluir, llevamos el 95.59% de los vistos buenos de obra, solo en dos ubicaciones, en dos fragmentos de este tramo tenemos algunas tareas todavía en campo para liberar el paso de las maquinarias de manera plena. Con esto, el INAP valida el avance de las obras en 6 de los 7 tramos del Tren Maya, además de realizar en forma paralela los labores de acopio, limpieza y clasificación de los bienes arqueológicos rescatados, así como su restauración y elaboración de informes académicos. Para Notivision, Saúl No. Margarita Enverte Divino Enverte Gracias.